Hoy estamos haciendo la segunda parte del curso de rescate y búsqueda en río. El miércoles último hicimos la parte teórica en el cuartel y hoy vinimos a aplicarla. Por suerte contamos con la gente del cuartel de leones, que es bueno trabajar en conjunto porque hay veces que tenemos que trabajar en rescates o búsquedas, como no ha pasado hace un tiempo atrás. Y es bueno tener las mismas técnicas para poder lograr el resultado más rápido. ¿Tienen vasta experiencia en este tema los bomberos de Belville? Sí, la verdad que sí. Yo relativamente soy nueva dentro del cuartel, pero hace tanto tiempo que está el cuartel y bueno, por desgracia hay mucha experiencia en lo que es rescate acuático o búsqueda de personas. Claudio Funes, de Bomberos Voluntarios de Leones, la inquietud surgió de ustedes de venir y capacitarse en esto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el jefe Cristian Gallo tuvo la amabilidad de invitarnos a este curso de capacitación teórico práctico y bueno, debido a que nosotros estamos rearmando nuevamente la brigada de rescate acuático quisimos venir a aprender nuevas técnicas y bueno, la parte práctica por supuesto es fundamental en el río. ¿Ustedes no estaban muy habituados por ahí a este tipo de rescates? No, nosotros en los últimos años, por ahí ya casi no tenemos jurisdicción, pero debido a varios acontecimientos en los últimos tiempos decidimos un grupo de bomberos a rearmar esta brigada y bueno, estar capacitado y a disposición para cuando se lo requiera. Bueno, casualmente creo que una persona de Leones había perdido la vida acerca de San Marcos, ¿no? Hace muy poco tiempo. Sí, así es, un pequeño justamente en San Marcos y bueno, tuvimos que acudir en colaboración y debido a eso, bueno, tuvimos la iniciativa de rearmar la capacitación y la formación de nuevos bomberos brigadistas de rescate acuático para cualquier necesidad que lo requiera. ¿Ha sido positivo hasta lo que han visto? Sí, de luego, tanto en lo que ha sido el contenido teórico muy bueno y bueno, y ahora nada más ni nada menos todo lo que es la parte práctica, tanto de rescate como búsqueda de personas en el río, que por supuesto es fundamental. ¡Gracias!